Por la unanimidad de votos de los integrantes de la sexagésima legislatura, se aprobó la ley anticorrupción en Chihuahua. Por su parte, la diputada Leticia Ortega Maínez hizo mención de la ley de transparencia y el instituto de esta que se creó en el sexenio de Vicente Fox, en el cual, a diez años de su inicio, no ha resuelto nada, ya que solo sirve como aparato burocrático para simular transparencia en México y para que los consejeros nombrados por el PRI y el PAN reciban un sueldo de 300 mil pesos al mes cada uno. La diputada espera que esta nueva instancia no sea una fachada más para tratar de legitimizar los actos de corrupción, ya que se necesita justicia y proceso para los culpables de esta.